Música Pues mirad, ha sido la gaseosada y el chupinazo y esta noche tenemos orquesta y disco móvil mañana un concurso de comida espuma para los pequeños y charanga por la tarde y por la noche otra vez charanga y disco móvil y orquesta otra vez y bueno y el domingo un trío por la tarde que habrá disfraces para los más pequeños y ya a las 4 de la mañana fin de las fiestas y habrá una traca como si un pueblo pequeño pues te conoces todo el mundo y es muy acogedor y no sé últimamente está viniendo mucha gente y nos lo pasamos muy bien Música Vienen los amigos de Zaragoza de Barcelona, de las ciudades y vienen aquí al pueblo y nos encontramos todos y mira, pasamos los días muy bien Música Música Pues he ganado 3 años pero hubo un año que no pude venir tuve un viaje y me fallé lo que hago todos los años pues intentar aguantar un poco más de cerveza en lo que es en la boca y lo voy a sacar pero bueno, depende más del tamaño del post-roll que de lo que es la técnica que no es difícil Sobre todo la fiesta del sábado yo me lo paso en grande estamos aquí todas las canciones típicas de los pueblos las orquestas como todas las fiestas de los pueblos tienen algo especial y eso es lo que, no sé lo que venimos a buscar veams pues bueno ahí lo que viene yo bien aarga aarga la aarga aarga